Buenas tardes. Más de 1.300 personas participaron ayer en la tercera edición de la Carrera Solidaria 091 de la Policía Nacional, que tuvo como punto de salida y meta la Plaza Multifuncional de San Lorenzo, con dos pruebas. Una en la que corrieron unos 440 niños y otra para adultos con más de 900 corredores. En la categoría masculina el ganador fue Masín El Cadahui, que hizo los 6 kilómetros en 19 minutos y 9 segundos. En la femenina obtuvo la primera posición Natalia Ortiz, con una marca de 23 minutos y 30 segundos. Los 13.000 euros recaudados con esta carrera solidaria irán destinados a la Asociación Autismo Melilla. Esto es una fiesta y la Policía Nacional forma parte de ese montón de fiestas que un montón de organizaciones o instituciones en Melilla se empeñan en que la ciudad de Melilla haga deporte, o sea que nosotros somos unos más para que la gente siga haciendo deporte. El Autismo Melilla ha crecido una barbaridad. En 15 años hemos pasado de 7 a casi 120 y tantos que somos ahora, ¿no? Entonces eso exige muchos recursos. Además de la carrera, se pudo ver una exposición del material que utiliza la policía y los más pequeños pudieron disfrutar en una zona infantil de juegos. ¡Adiós!